Compré mi primer Nissan en Universal City Nissan en 1970. Compré mi primer Nissan en 1995 en Universal City Nissan. Acabo de comprar mi primer Nissan en Universal City Nissan en el 2020. Es una tradición familiar. Cuando compras un auto nuevo, necesitas un concesionario que esté a tu lado a largo plazo para ayudarte hoy y mañana. Universal City va a estar ahí. Hemos servido a generaciones de compradores de autos por más de 50 años y estamos listos para servirte. Gracias por ver el video.